Medellín florece de nuevo con su feria, la de la gente, la que nos une en torno a lo que nos identifica. Vamos todos juntos a disfrutar de la semifinal del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín en el Parque de los Deseos desde las 6 y 30 de la tarde con transmisión en directo por nuestro canal Telemedellín, el canal oficial de la Feria de las Flores. Vamos a gozar de una época alegre, de una fiesta que florece y no se marchita. Volvamos a deslumbrarnos con la magia que florece en nuestras calles, porque Medellín es como vos. Ya comenzó tu feria, nuestra Feria de las Flores. Medellín te quiere.